Estamos organizando un mate show con la cooperadora de la escuela. La idea es poder recaudar fondos para la institución, ya sabemos la situación del país, se nos vienen todos los gastos del 20 de junio, así que bueno, vienen los nenes, participan con las actividades que hacen fuera de la escuela y con algunas actividades que también se promocionan desde la escuela, como el ensamble musical. El sábado a partir de las 10 de la mañana estamos acá en la escuela, de 10 y hasta las 20 horas que terminemos el evento. Pueden colaborar trayendo platos dulces, promocionando y si quieren hacer alguna donación porque también va a haber sorteos con las entradas. Ese día vamos a contar con la conducción de Alicia Escobar, que va a venir solidariamente a colaborar, va a conducir el mate show, se van a ir presentando los distintos números y va a haber a disposición un buffet y bueno, invitamos a las familias y a la comunidad en general acá a disfrutar de un 25 de mayo patriótico. Gracias. 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 Gracias.